Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar, serán escuchados. No los imiten porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes pues, oren así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor Yo no sé si decir que Jesús aquí nos dice que no debemos ser orantes de esos charlatanes o de esos que les gusta hacer la barba. Más bien, a Jesús le encanta que seamos sencillos. Y a propósito de ser sencillos, me acuerdo mucho de una señora que estaba trabajando ella en su oración. Recuerdo que me pidió que le hablara sobre la oración, que ella quería aprender a orar. Una señora de bastante, bastante importancia en la sociedad en Venezuela. Por tanto, me dijo un buen día, Padre, sí, venga, quiero que hablemos sobre la oración. Y yo le estaba hablando sobre la oración y la gran necesidad de la oración y cómo para perseverar en nuestra lucha, en nuestro esfuerzo, en nuestro trabajo, en este mundo de hoy, hace falta mucho la oración. En cualquier parte, no sólo la oración para los que somos sacerdotes, sino también para los que, eso, como ustedes, los de a pie, los que podemos decir que andan en el mundo y que, por tanto, pues no son tan entregados o no tienen la responsabilidad de un padre o de una monja. No, para todos es necesaria la oración. Pero no una oración, y aquí estamos bien claros, no la oración del charlatán, no la oración del barbero, sino esa oración sencilla. Y qué verdad es que la oración debe ser sencilla porque ella misma me dijo, Padre, a mí me da mucho miedo rezar el Padre Nuestro. Tanto miedo me da rezar el Padre Nuestro que cuando voy a la segunda parte y empiezo a decir, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, se me hace un nudo en la garganta, se me atoran esas palabras, no puedo continuar. Qué sencilla era esta persona, y qué sincera. Pero ya ven, el Evangelio tiene curva. Así es de que, agárrate, agárrate, porque el Señor nos tiene una sorpresa. Pero primero empecemos con eso de que a Dios no le gustan los charlatanes. Y dice Jesucristo, no así como lo estoy diciendo yo, pero desde luego lo dice con sus palabras, dice, cuando ustedes recen, no usen muchas palabras. ¿Y por qué dice Jesús no usen muchas palabras? Si pone la comparación, dice, los gentiles, es decir, los paganos, se imaginan que a fuerza de mucho hablar, se imaginan que hable y hable y hable y hable, y mientras más palabras hables, parece ser que vas a ser escuchado. Es verdad que cuando tú quieres algo de nuestra sociedad, o quieres algo en nuestro mundo, cuanto más gritas, pues más saliva tienes, pero cuanto más gritas puede ser que te escuchen. Sin embargo, no funciona así Jesús, ni funciona así el Padre Celestial. Y nos dice por qué Jesús y el Padre Celestial no escuchan a los charlatanes. Es bien sencillo, porque no eres escuchado porque mucho hables. O sea que nada más si tienes más saliva, vas a hablar más, y si hablas más, entonces vas a ser escuchado. El Señor sabe tus necesidades. Así es de que no depende si tú hablas más, si tú pides más, no depende de eso para que Dios te escuche. Dios es más sencillo de lo que tú piensas. Tú no eres la causa, ni eres el por qué el Señor entonces te va a escuchar. Él sabe tus necesidades. Por tanto, no funciona la oración del charlatán. Mucha palabra. Aquí hay algo más profundo, que lo vamos a ver al final. Dios te escucha y me escuchará a mí y a ti, en la medida en que, vamos a dejarlo para el final, en la medida en que tú tengas algo que es bien importante. Y Jesús continúa entonces el segundo modelo de oración. Podemos decir, a Dios no le gustan los barberos. Es decir, a Dios no le gustan aquellos que vienen como diciendo, Ah, sí, Señor, tú que eres tan bueno, tú que siempre nos atiendes, tú que viniste a este mundo y dijiste que todos iban a ser perdonados, que Dios quiere que todos se salven. Esta oración es como la del niño travieso, que viene y le dice a su mami, Mami, qué buena eres, tú eres la mejor de las mamás. Ya sabes que cuando un niño viene así, y te dice así, esas cosas, y empieza a hacerte la barba, claro que puede herir tu corazón y ahí tú quedar atrapado. Pero ante Dios, ese mecanismo no funciona. Dios conoce tu corazón. Dios conoce mi corazón. Conoce el corazón de todos. Así es de que cuando tú quieres como ir ante Dios y así chantajearlo, la oración del barbero no funciona. Dios conoce lo que hay dentro del corazón. Así es de que entonces, cuando Jesús empieza a decirnos cómo verdaderamente orar, nos dice, Más vale la oración del sencillo. Y la oración del sencillo es la oración del que abre su corazón. Así es de que ya te estoy dando la respuesta casi de por qué el Señor no escucha ni al charlatán, ni escucha al barbero, sino escucha a aquel que con sencillez le habla a papá Dios. Y para que aprendamos a hablar con sencillez a papá Dios, Jesús nos dice, cuando ustedes recen, recen así, Padre nuestro que estás en el cielo. Y es interesante que cuando Jesús habla con su Padre, no le dice Padre, le dice, Papá. Me atrevo casi a decir que aquí Jesús, es lo que quiere decir, Papá, Papá mío, Papá tuyo, Papá de todos, Papá que estás en el cielo. Cuando entonces le estamos diciendo a Jesús, Papá que estás en el cielo, luego enseguida le decimos, y eso es lo que quisiera resaltar, esta palabra, Padre nuestro que estás en el cielo, está relacionada con la otra, venga a tu reino. Tú estás en el cielo, sí, Jesús, Padre mío, tú estás en el cielo, pero también estás aquí en la tierra. Y estás en la tierra desde el momento en que tu amor es tan grande, que no quisiste estar tú solamente allá. Quisiste mandar a tu Hijo, para que el mundo y el reino tuyo, el reino del amor, también sea el reino que aquí en este mundo, se vive el reino del amor. Qué hermoso, Dios mío, que el mismo amor que reina allá, termine reinando también aquí en la tierra. Qué hermoso que cuando decimos, Papá, estemos entendiendo, que aquí en la tierra, también queremos decir Papá. Y te queremos decir Papá, en cada uno de nuestros hermanos a quien amamos, y a quien en ti, queremos amar. Esa es la primera palabra, pero luego tú mismo Jesús nos enseñas a decir, santificado sea tu nombre. Y me salto la siguiente línea, porque el santificado sea tu nombre, es algo que yo entiendo Jesús, en el sentido de, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Si queremos santificar, santificarnos, santificar, nuestra meta está bien clara. ¿Verdad que cuando rezamos el Padre Nuestro, entonces estamos comprometiéndonos a verdaderamente hacer la voluntad de Dios, así en la tierra, como en el cielo se hace? Y esto significa santificar el nombre de Dios, hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que vino Jesucristo a enseñarnos. Eso es lo que nos está enseñando también al rezar el Padre Nuestro. Casi nos está diciendo Jesús, yo rezo el Padre Nuestro así, y les invito a que ustedes lo recen. Yo trato de hacer la voluntad de mi Padre siempre allá, allá en el cielo, la silla, aquí en la tierra también quiero hacerla de esa manera, y quiero invitarles a todos ustedes a que verdaderamente de esa forma glorifiquemos a mi Padre Celestial. Hacer la voluntad de Dios es algo tan sencillo para ti y para mí, como estar haciendo en todos los momentos lo que Dios nos pide. Esa frase que ustedes dicen, y que yo también acostumbro a decir, cuando vamos a hacer algo bueno, vamos a hacerlo si Dios quiere. Mañana nos vemos si Dios quiere. Oye, si la semana próxima nos vemos si Dios quiere. ¿Qué estamos diciendo? Cuando queremos en todo momento hacer la voluntad de Dios, esa sencillez con que vamos viviendo en todo momento y aceptando lo que Dios nos pide, eso es santificar el nombre de Dios en la vida de cada día. Y como te dije, sí, orar también tiene su curva. Y agárrate. Tenemos que agarrarnos tú y yo. Porque cuando oramos, como estaba diciendo antes, no solamente está mal que hagamos palabrería, o que hagamos la barba como quisiéramos a veces hacerle a Dios. Sí, eso está mal, pero lo que está muy bien, y eso es lo que cuesta, es hacer una oración sencilla. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y aquí viene la curva. En esa sencillez con que nosotros estamos orando, con que Dios, con que Jesús quiere enseñarnos a orar, en esa sencillez tú y yo, nos vemos muchas veces involucrados para poder orar bien, y también frenados para poder orar bien. Porque cuando le decimos después en la segunda parte a nuestro Señor, danos el pan nuestro de cada día, estamos pidiendo lo material. Si en la primera parte estábamos pidiendo hacer lo que Dios nos pide, las cosas espirituales, y estábamos en esta segunda parte ya pidiendo que Dios nos dé el pan nuestro de cada día, cuando inmediatamente estamos pidiendo el pan nuestro de cada día, entonces nos viene la curva, la curva, sí, Señor, perdóname. Y en eso que le estamos pidiendo perdón al Señor, estamos casi pidiéndole, me duele, y por eso también me hago de las palabras de esta señora que en Venezuela me decía, se me atoran las palabras en la segunda parte del Padre Nuestro, y no puedo continuar, Padre, no puedo continuar la segunda parte. Cuando yo tengo que decir y perdóname, como yo perdono a los demás, yo sé que muchas veces no perdono a los demás, y por eso en esa sencillez con que yo quisiera orar, me cuesta decir la segunda parte, se me atora. Quizá a ti también se te atore, cuando eres tan sencillo como Dios nos pide que seamos, cuando ya dejaste de ser charlatán, cuando ya dejaste de ser barbero, y te planteas en la oración de cara a cara con el Señor de tú a tú, como me decía un Señor también, Padre, yo fui, y estaba delante del Señor ahí en el Santísimo, y en un momento dado le dije, vamos a hablar de tú a tú, Señor, ahora. Y cuando le estaba hablando, vamos a hablar de tú a tú, entonces, empezó una oración sencilla. Cuando le hablas de tú a tú, y quieres con sencillez presentarte, y te das cuenta que a lo mejor tú no perdonas a los demás, entonces tu oración se te atora, seguramente, porque te estás diciendo al Señor que no te perdones, si no perdonas a los demás. Que no te perdone. Quizá si te digo que le estás pidiendo a Dios que te mande al infierno, a lo mejor te sonarán muy fuertes estas palabras, pero, es la verdad. Si cada uno de nosotros no somos capaces, no aprendemos a perdonar, entonces le estamos diciendo cada vez que recemos al Padre Nuestro, si lo decimos de manera sencilla y consciente, que no los perdone. Me estoy acordando en este momento de aquella señora mamá de tres, cuatro hijos, no me acuerdo cuántos, me parece que eran cuatro hijos, y me decía, Padre, después de veinte años he logrado, que el primero de mis hijos, aprendiera a perdonar. Aprendiera a perdonar a aquellos, que mataron al papá de mis hijos, a mi esposo, porque, los que mataron a mi esposo, lo hicieron en frente de todos ellos. mis hijos vieron a los asesinos de su Padre, yo también lo vi, y he luchado ya durante veinte años, para que mis hijos aprendan a perdonar, y ya lo he logrado en uno de ellos. Me parece que esta mujer, tranquilamente puede rezar al Padre Nuestro, tú, también puedes rezar al Padre Nuestro, sobre todo en la segunda parte, quizá, a lo mejor, no, pero a lo mejor, sí, a partir de ahora, y a lo mejor, a partir de ahora, no se te hará un nudo en la garganta, porque de una manera sencilla, no serás charlatán, no serás barbero, serás un simple y sencillo hombre, que te presentas de manera sencilla, a hablar con Dios, y usas palabras sencillas, para decirle a Dios, a lo mejor, lo que voy a decir ahora, Señor, mi corazón es duro, me cuesta perdonar, muchas veces quiero hacerlo, y se me atoran las palabras, pero hoy, que quisiera, en esta oportunidad, rezar bien el Padre Nuestro, quiero que me des la fuerza, para que en mi corazón, desaparezcan, rencores, resentimientos, odios, deseos de venganza, y sólo reine, lo que reina en el cielo, el amor, para que entonces, así como en el cielo, reina el amor, así en la tierra, y en mi corazón, también termine reinando el amor, y se haga en la tierra, tu voluntad, como en el cielo se realiza, verdad Señor, que me concederás esta gracia, verdad Señor, que no me lo merezco, pero que tú eres tan bueno, que aún no mereciéndome lo que te pido, sólo porque lo necesito, me lo darás, yo lo creo, y lo quiero, seguir viviendo, hoy aprendí, y estoy aprendiendo a perdonar, hoy también estoy aprendiendo a amar, hoy también, he aprendido contigo Jesús, a rezar el Padre Nuestro, y a decir junto contigo, Papá, que estás en los cielos, y también, vives en mi corazón, Amén. Amén.